¿Has oído hablar del test MBTI? Es la abreviatura para indicador de tipo Myers-Briggs. Publicado por primera vez en 1943, todavía tiene importancia hoy en día y se utiliza en muchas circunstancias que van desde el asesoramiento matrimonial, la compatibilidad de relaciones, hasta la elección de carreras y desarrollo personal. Como amantes de la psicología y los tips de personalidad, pensamos que sería divertido hacer una serie sobre los 16 tipos. Hoy estaremos hablando de los INFJ, también conocidos como los defensores. Aquí hay 7 secretos divertidos revelados sobre los INFJ. 1. Son unicornios mágicos. Está bien, no en un sentido literal, pero estadísticamente se ha comprobado que los INFJ son el tipo de personalidad más raro. Para ser exactos, solo entre el 1 y el 2% de la población mundial se identifica como INFJ, con un poco más de mujeres que de hombres. No es de extrañar que sean criaturas tan misteriosas. 2. Son ratones de biblioteca. Como introvertidos que son, a los INFJ les encanta pasar el tiempo con una buena lectura. Disfrutan aprendiendo cosas nuevas y tienen una amplia gama de intereses, ya sea historia, Hogwarts o psicología. Si ves que tu amigo INFJ no responde a tus mensajes, es posible que solo esté visitando la plataforma 9 y 3 cuartos. 3. Saben cómo ascender en la escala social. Considera a los INFJ como las cabras en la sociedad. Saben cómo escalar una montaña cuando la ven. Ambiciosos, buscadores de conocimiento y siempre abiertos a la superación personal, los INFJ hacen lo necesario para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, si no tienen cuidado, pueden presionarse demasiado. 4. Ven cosas y las entienden. Piensa en Charlie de las ventajas de ser invisible, un clásico INFJ. O Holden Coffield, del guardián entre el centeno. En el momento en que entran en una habitación, pueden absorber los estados de ánimo de todos. 5. Les encanta un buen rompecabezas. Los INFJ pueden parecer tímidos cuando los conoces por primera vez, pero no te dejes engañar por su comportamiento tranquilo. Nunca rehúyen un buen desafío. Pensadores profundos con una rica vida interior, los INFJ disfrutan resolviendo problemas y reflexionando sobre la ética. 6. Son muy elegantes. A los de este tipo les gustan las cosas buenas de la vida. Ya sea disfrutar de una buena copa de vino o usar un elegante par de zapatos, se inclinan hacia la sofisticación. Es importante que se vean y se sientan bien, prefiriendo tener uno o dos artículos de calidad en lugar de cinco mediocres. 7. Hacen de la rutina algo entretenido. Los INFJ son maestros organizando. Desde archivar documentos en el trabajo y ordenar por colores las estanterías, hasta planificar la próxima semana con esas ingeniosas agendas Bullet Journal. Meticuloso con sus detalles y regímenes, siempre puedes contar con un INFJ preparado, puntual y persistente. ¿Eres un INFJ? ¿Te identificas con estos rasgos? Por favor, comparte tus pensamientos abajo. Exploraremos el resto de tipos de personalidad, así que estate atento si aún no hemos cubierto el tuyo. Suscríbete si te gustó este video y compártelo si crees que le ayudaría a alguien. Y como siempre, gracias por vernos.